Buenas gente, ¿cómo están? Estamos acá, un nuevo video para este canal y bueno, soy Usualdemy, así que vamos a hacer otra video de reacción más, creo que será 25 de acá o esto, no sé, y ok, vamos a reaccionar a un YouTube hispano de BitRaget, que tiene muy buena edición, no sé, muy buenos pulls, así que vamos a reaccionar uno del precio de la 28 a puñalas, ¿no? y así que, va a estar bueno, así que vamos a reaccionar uno una vez, y doy play y comenzamos. Un cliente vino con un guión, el de tu Colombia, el guión de la película La Guerra de los Putos, firmado por Joe, pero tengo muchas chuchas sobre si es o no en real, así que llamé a Steve para investigar su cola, este hijo de puta es mi esclavo, bien, ah, tenemos, eh, puta madre se me olvidó, me conoces y a La Guerra de los Trolasos, y esa fue la película con la que comenzó todo, el estreno de tu hermana fue Amy Hyman, y George Lucas, se me estaba jalando en la calle aún, en edición de sonido para futuros chistes, se fue de putas cuando él envejeció, muy bien, me emociona Guerra de las Galal, lo primero que quiero hacer es enviar la verga, oh, que bien, este es el puto que quiero ver, estoy pendejo, y lo segundo es que te la meto en un segundo, La firma de George Mulvary George Mulvary Vio mucho a través de los años Era clara cuando justo y desordenada cuando él se suicidó Buenas noches Lo que busco básicamente es violarte con la mente Necesito sentirlo entero Si, sin duda alguna eres putazo Bien, y, ¿qué me dices de la firma? Creo que es una firma Estoy viendo con los ojos Entonces llamé a la policía y lo ejecutaron Era una orden El coño de tu madre ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Yo no fui Me han mentido como mi novia Todos los generales, los oficiales, no tienen genitales, son unos putos Todos los altos oficiales me la pelan como lo hizo Stalin Y Fury Boy son escobas travestis y fracasasas Detecto una inestabilidad en tu próstata Eso puede activar un Sony Vegas Como el miedo de los putos humanos Ah, ¿cuántas? Ah, otra Lo violado 28 veces Uña Eso estaba escrito con su sangre en la pared Te acusan de hacer torlazo Sabes que no se te permite abastijar la tula humana bajo ninguna circunstancia Si no dices nada, te haré un análisis ¡No! ¡Cállate! ¿Me van a destruir? ¿No es así? Sí ¡Sólo di que lo mataste! ¿Me van a destruir el culo? ¿No es así? ¿Quieren manosearte y buscar los problemas en tus bolas? Ese, 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 ese es lo único que les queda para matarlos a todos ¿Por qué quisiste besarme? ¿Qué van a ser? ¿Dos gays? ¿Dos putos gays? Fui programado para puñalar divergentes como tú ¿No? ¿Entonces listo? ¿Sí te dije que no? ¿Qué pasa? Terminé Mi puta gracia Puñal 8 ventiladas LAL ¿Querías asegurar sus tetas, eh? ¿Acaso te sentiste junto? ¡Wow! Estaba cagando Implorándote papel Pero tú se tomaste una ¡Io, io, io, io! ¡Sólo di! ¡Porro de mierda, pelotudo! Un homicidio Esta mierda es una masacre ¿Nos? ¿No? ¿De verdad? ¿A ver? Ya, ya está Ok, está bueno este Vamos a continuar con otro Como digo, siempre voy a dejar los originales abajo en la descripción Bueno, vamos a relacionar a este De, bueno, de que quiere jugar videojuegos El anuncio que siempre aparece, ¿no? Aunque ya pasó dos años y ya lo siguen mostrando los anuncios Y ok, vamos a relacionar a este que creo que va a estar bueno Oye ¡No, Dios mío! ¿Quieres jugar videojuegos? ¡No, Dios mío! ¡Por favor, no! ¡No! Pues yo sí quiero ¡No! Oye, qué rico ¿Quieres jugar? Vamos a jugar League of Legends ¿Te suena familiar? Debería Es una mierda Vamos a jugar League of Legends ¿Te suena familiar? Debería Es genial Y es gratis La acción es épica y con límites Y la acción con estrategia y sin diversión Solo observa No veo nada, no veo nada No veo nada Que pillo, que pillo, que pillo, que pillo, que pillo No No, no, no No, no, no Cuidadito Un gameplay de la dieta ¡Noooo! ¡No fastidies! No mames Hay muchas formas de vender Espadas 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 ¿Aún tienes problemas? Ve a la tienda y compra espadas Sé que solo es culpa de tu falta de habilidad Y no tu inherente falta de amigos Hay cinco espadas que podrás dominar Y más de cinco campeones y cinco objetos Así que, haz tus cálculos Son como cinco combinaciones Aunque soy malo en matemáticas No hay problema si eres feo Encajarás muy bien con los otros pendejes Pero si quieres fideos Ve a la tienda y compra cinco cubitos de rico pollo Pero si quieres un desafío Este es tu l... Soy estúpido ¿Aún tienes problemas? Me vale, perga Asciende en las clasificatorias y perfecciona tu espada Hablamos de aprender a cocinar mex En lugar de aprender a cocinar judíos Formarás parte de esta enorme comunidad de mierda La gente ama este juego De algo hambre Lo que trato de decirte es que Ella no te ama Lo que trato de decirte es que Ella te cambiará por otro ¿Qué estás esperando? Vete a la perga Rápido Este video ya casi termina Todos los días llegan tragos nuevos No permitas que te den por atrás La diversión comienza ahora Mi libro Luna de Plutón Ya está disponible en el mar de Bolivia Esto Es una mierda Esto Es una mierda Me cago en esta porquería Ojalá se muera ese hijo de puta Lo que trato de decirte es que No me siento muy bien Es muy lenta la edición no sé, pero más o menos estuvo este ok, vamos a otro youtube hispano de, bueno, quiero jugar videojuegos esta vez de otro youtuber llamado e-pro-pet, así que e-pro-pet, así que vamos a presionar a este y a ver qué onda oye, ¿quieres jugar videojuegos? tomatelas no me escuchaste pelotudo, tomatelas estoy harto de los estúpidos como vos que solo existen para cagarme la vida tomatelas, pelotudo de mierda ¿quieres jugar videojuegos? pues yo no quiero vamos a jugar te suena familiar? no ¿quieres jugar en el infierno? si tuvieras amigos seguro ya estaría ¿pero qué? comienza a jugar y haz amigos de verdad comienzas por elegir un campeón y créeme, hay muchos supongo que ese me agrada madre mía quiero que mi pene sea más como de anime a eso me refería, caballero la acción es épica y sin límites con límites, con estrategia y límites con chasuz, madre, con estrategia y todo solo observa escucho fuego, no fastidies que se me quema la casa otra vez ¿qué dices? ¿qué dices? ¿pero qué narices? no, 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 mi casa no, mi casa tío hay muchas formas de vencer al enemigo espadas, arcos, espadas, espadas espadas ¿aún tienes problemas? matate ya abrimos mate ¿aún tienes problemas? ve a la tienda y compra espadas no hay problema si eres casual encajarás muy bien con los otros raras pero si quieres jugar videojuegos descarga este rar desciende en las clasificatorias y perfecciona tu pene hablamos de personal solo que en lugar de aprender a cocinar o de aprender a cocinar lo harás en manca prioridades solo piensa en la pera la gente ama este juego ¿recuerdas lo que es mamar? yo no es mamar o nada en años na 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 lo que trato de decirte es que ella no te ama no, 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 no ¿aún tienes problemas? ve a la tienda y compra amigos de verdad la diversión comienza ahora oye ¡tomátelas! ok que creo que vamos a la casa y no será muy largo este video yo creo que hay gente este ha sido de YouTube Spano del anuncio de este que juega videojuegos y ok en cierto está muy bueno este último si está mucho mejor ok gente esto ha sido todo soy yo soy Ultimate y nos vemos en la próxima video reacción bye y nos vemos en el próximo video reacción Gracias.